saludos y abrazos teno familia gracias por dar clic a este vídeo el día de hoy los amigos de date hoy también se han unido a estas ofertas no del black friday como pueden ver si compras una unidad te llevas el 10% descuento y si compras 2 el 15% que les parece si vamos rápidamente a dar un pequeño paseo de algunas que nos ofrece o por cierto tengo amigos y amigas desde hace unos días tengo acá el red mi watch 4 y saben lo he comprado porque lo quiero comparar con este dispositivo de por acá ya que se me hacen muy similares pero este de por acá por supuesto más económico cuenta con sensores reales always on display pantalla amoled mensajes extensos la verdad es que es una belleza este de por acá es el que trajimos al canal el color gris como recordarán ustedes si vamos más hacia abajo este de por acá se me hace muy interesante pero creo que si ya lo trajimos al canal tengo familia veamos más hacia abajo bueno acá tenemos diferentes opciones por cierto deberías de aprovechar y hacer tuyo el hk 10 ultra 3 con conexión wifi si les soy honesto de todos los hk que han pasado en el canal este es mi favorito creo que este si lo usaría como un reloj personal rápidamente si vamos hacia abajo tiene un precio de 49 dólares con 99 centavos y lo agregamos al carro de compras bueno te sale en 45 dólares por supuesto el envío gratuito pero creo que este si vale la pena si tú buscas una checa definitivamente este es la mejor opción por el momento recuerda es el hk 10 ultra 3 con conexión wifi te permite ver vídeos de tick tock su asistente e inteligente también con inteligencia artificial pues es bastante avanzado bueno si no has visto el vídeo estará en la descripción creo que esta es una buena oferta si continuamos oigan qué es esto de por acá este reloj no lo he traído al canal me parece y esta versión de por acá se ve súper súper genial pantalla amoled el típico vamos a ver si hoy observen contamos con una versión de 42 milímetros si deseas regalarlo para tu novia tu pareja observa se ve lindísimo la verdad y 42 milímetros va perfecto en una muñeca delgada así que veamos en cuánto sale este que les parece lo añadimos al carrito vamos de este lado y te saldría en 38 dólares con 70 centavos el envío está incluido pues siempre y cuando gastes más de 30 dólares el envío será gratuito a la hora de los pagos cuentas con shop y pay google pay si vamos más hacia abajo en los métodos de pago o tienen apple pay así que bueno súper genial que tenemos de este lado me parece que es el hello watch 4 plus de 4 gigabytes si vamos y lo agregamos a nuestro carrito tenemos la versión titanio y color en negro nos saldría a ver vamos hasta abajo en un precio de 70 dólares con 20 centavos te ahorra 7 con 79 no olvides que puedes venir acá veamos reloj inteligente también cuenta con anillos audífonos bluetooth hay diferentes opciones por supuesto veamos y vamos hacia abajo tenemos dispositivos android también uy este de por acá me gustaría ver fotos reales se me hace que le voy a textear a la tienda para pedir fotos reales de él se me hace súper cool vamos hacia abajo veamos el s10 ultra esta lámpara inteligente trae bocina múltiples configuraciones así mismo es banco de energía la trajimos al canal la verdad está súper genial veamos si vamos a lo reciente o nuevo recién llegado allí tenemos el reloj inteligente date hoy watch ultra tenemos de este lado correas de cuero saben esta voy a proseguir a encargármelas este estilo de correas me ha llamado la atención creo que me voy a encargar un par de esas acá está tecnofamilia observen tienes de este lado el hk yo lo encargué de acá es más lo tengo de este lado les acabo de filmar un vídeo es este de por acá tecnofamilia el hk 10 pro max acabo de filmarles la comparativa con el apple watch 10 original de 46 milímetros la verdad es que a simple vista no hay diferencia y ambos están súper geniales como réplica el hk en fluidez súper súper cool por cierto me viene este de por acá tenía ganas o sea estoy loco por ver cómo luce el que es color como oro viene en camino también lo encargué de esta tienda si vamos de este lado tiene un precio de 44 dólares con 99 centavos agregamos al carrito asegúrate de escoger el color que tú deseas y tendrá un precio us perdón es que tengo dos smart watch vamos a eliminar el hello watch 4 ahora sí si vamos de este lado me saldría en 40 dólares con 50 centavos no olvides que de este lado puedes cambiar el idioma también no es lo único si vas más hacia abajo bueno estará toda la información incluso vídeos del canal oficial de la tienda que lo encuentras en youtube por supuesto la verdad es que de esta tienda ya hay muchísimos relojes en el canal hasta el momento no he tenido ni un solo problema uy este se ve súper cool me gustaría ver imágenes reales de él me encanta el diseño de sus correas creo que también este tendré que pedir que me envíe fotografías para ver si lo traigo al canal 1.43 pulgadas amoled así que bueno ahí está tecnofamilia no lo olvides nos quedan 10 días si compras uno te llevas 10 por ciento de descuento y si compras dos hasta un 15 por ciento muy bien yo por mi parte sólo quería darles esa información por favor cuídense mucho y sin nada más que agregar los veo en otro tecno capítulo